En este vídeo les voy a enseñar qué herramienta ocupo o cuál es la más básica para poder hacer casi cualquier trabajo La herramienta que van a ver aquí es poca, por decirlo así es poca la verdad, la herramienta que compré ahorita Pero con esto vas a poder hacer casi cualquier trabajo, cualquier alarma, cualquier estéreo Vas a poder checar casi cualquier cosa, créeme, esta es herramienta muy muy básica Te va a faltar alguna otra pero con esto va a ser más que suficiente Ya poco a poco puedes irte comprando herramienta un poco más específica para otros carros En este caso yo aproveché la oportunidad de que compré ahorita herramienta En especial herramienta que sea transportable por la misma situación que ahorita está sucediendo Que sea herramienta que yo pueda transportar de un lado a otro Y no me voy a guardar nada, voy a decirles tanto el lugar donde lo compré Que bueno prácticamente nada más fueron tres lugares Voy a decirles el precio de cada una de las cosas En este caso yo estoy en México así que el precio va a ser en pesos mexicanos Voy a tratar de hacer la conversión en dólares, tal vez posiblemente les va a aparecer aquí el precio Y también debo de emocionar que esto no es algo pagado Porque como si voy a estar enseñando varias marcas o voy a estar diciendo el nombre de varias marcas Me parece que ahorita voy a probar mucho la marca Irwin Pero si dejo de mencionarlo por lo mismo porque va a parecer así Hasta ahorita no hay ninguna empresa que se haya fijado en nosotros Pero pronto lo va a ver y cuando llegue se los voy a decir con mucha alegría Así es que vamos allá ¿Qué tal gente de la nueva generación? Como siempre espero que estén muy muy bien Como les comentaba vamos a hacer ahorita el pequeño unboxing y les voy a ir explicando cada una de las cosas que tengo Porque también en muchos videos me preguntaban Este oye cuáles son esas pinzas que tú tienes Cuál es ese foco probador, cuál es ese multímetro Me van preguntando algunas cosas Así es que aquí va a quedar todo claro Vamos a empezar pues ahora sí que por lo más evidente Que son estos dos Estos dos amigos son esenciales Estas dos cositas son esenciales Este está al revés Estas dos cosas son esenciales Este es el típico foco probador Este lo compré en AutoZone Si no estoy mal porque estoy buscando por ahí algunos en Mercado Libre Y en Amazon Pero este no lo tenían tal cual como yo lo quería Y pues prácticamente el que vendían es el que venden aquí en las accesorias Entonces este lo compré aquí en AutoZone Me costó Estos dos me costaron como 150 o 160 pesos Por ahí les va a aparecer Este foco probador nada más es de uso rudo Es digamos que típico al otro que generalmente casi todos utilizamos Que es este la única diferencia es que viene un poquito de uso rudo Como ya saben esto es para probar las corrientes Es digamos que lo principal Y este es un poquito especial Si no tienen este o no lo habían visto Uy Este es de muchísima muchísima ayuda Es muy parecido al foco probador normal La diferencia de este es que cuando nosotros vamos a hacer una instalación de lo que sea Muy probablemente vamos a buscar los cables originales en el carro Es decir queremos saber si realmente el cable rojo con verde es de bomba de gasolina O si el cable azul es de puertas Si queremos revisar todos esos cables Muchas veces estamos haciéndolo con una navaja O tenemos que pelar tantito el cable Este nos evita todo ese trabajo Ojalá lo puedan ver Esta parte de aquí Aquí es donde entra el cable No sé si lo puedan ver bien Aquí es donde entra el cable Ok Y ya lo que hace esto Este pequeño coma resorta Es punzar ese cable Y ya nos va a prender aquí el foco Ya igual como el foco probador Si le está llegando corriente O en dado caso que estemos probando tierra Y lo que te ahorra esto Es estar pelando el cable Estar dañando los cables originales Lo único que hace es hacerle un puntito al cable Y con eso ya tú puedes ver bien 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 Si vas a tomar ese cable o no Este es muy muy efectivo de verdad Te ahorra tanto tiempo El estar pelando los cables Estar poniendo la punta del multímetro Y también para que no estés pelando cada cable Que quieras probar Porque se ve mal Estás literalmente dañando Los cables originales del carro Cosa que no se puede restaurar Y en este caso el daño O el punto que se hace Es muy muy mínimo Te ahorras mucho mucho tiempo con eso Y de hecho esta protección Es para que no vaya a ser Que cuando tú Tives cierta cosa Y ese cable le esté llegando corriente Vaya a ser algún corto Este de verdad amigos Es muy muy efectivo Como les comentaba También lo compré en AutoZone Este posiblemente si lo conocen Esta cosita nada más Es para que cuando vayamos a colocar Alguna tierra Ya sea de alarma De algún amplificador O de cualquier otro aparato Muchas veces donde lo vamos a colocar Está sobre pintura Este lo que hace es Raspar la parte O quitar toda la pintura Limpiarla Para que nosotros podamos colocar Bien bien fija la tierra Esto es algo muy sencillo Yo creo que la mayoría de ustedes Lo conoce Si no como les comentaba Este lo compré en Home Depot Y la última cosa evidente No lo he abierto De verdad no lo he abierto para nada Este me estuve aguantando Como dos semanas me parece Lo tuve todo por ahí guardado En lo que me iban llegando las cosas Tenía muchas ansias de abrirlos Pero créanme que no he abierto nada Apenas ahorita estoy abriendo las cosas Vamos a ver Van a verlo ustedes primero Creo que Creo que lo abrí al revés Así Tiene batería Si es de velocidad ¿Verdad? Siento que le falta un poco de potencia Pero me imagino que es porque Las baterías vienen ya descargadas Yo creo que lo vamos a dejar Cargando por un ratito Nosotros por ejemplo No hacemos instalaciones Que requieran de mucha fuerza Para agujerar las cosas Como yo les comentaba en un principio Yo lo que requiero Es que Estas cosas sean portátiles Que puede llevarlas Yo a un lado a otro Que no sean tan pesadas Este taladro se me hizo efectivo Estaba entre este Y un de wall Pero el de wall Estaba un poquito más largo En la parte de arriba Entonces como que no me gustó mucho De hecho era un poco de más potencia Era de 20 volts Este es de 18 Pero para lo que lo ocupamos Regularmente siempre es para atornillar Por ejemplo bocinas Poner tierras Hacer algún agujero Para pasar cable Son cosas muy sencillas Entonces no necesitamos un taladro De mucha mucha potencia Únicamente que pueda perforar la lámina Lo cual este lo hace perfectamente Y este También busqué alguno Que tuviera roto martillo Por si necesito hacer algún movimiento Aquí en la casa Atornillar algo También puede ocuparlo Es cosa de probarlo Ahorita le sentí un poquito lento Pero me imagino que es por la batería Ahorita lo vamos a probar Voy a dejar la pila cargando Bien Empezamos con lo bueno Este Vamos a empezar con esta Esta no sé que traiga Ah y este no sé que lo dije Este no sé que lo compré Este no sé que lo compré En Home Depot También Estuve buscando algunos En Amazon En Mercado Libre Incluso en Autoson Pero no encontré algunos Que me sirvieron En realidad Entonces A ver Lo primero es Estoy muy contento Estoy muy contento ¿Quién diría que Al ser grandes Nos divertiríamos Al hacer esto? Bien Primero me compré Esta Ah si Si esta grandecita Si esta grandecita Que es esta Vale No es una bolsa de mandado Es una bolsa para herramientas Aquí prácticamente Voy a echar Toda mi herramienta Creía que tuviera Por ahí algunos compartimentos Aquí adentro Para echar algunas cosas En especifico Un poquito Más guardado Entonces Este es prácticamente Para transportar mi herramienta Que aquí quepa todo Incluso vamos a empezar A estrenarla Vamos a echar aquí Nuestros Focos probadores Vale Vamos a echarlo aquí Y También compré estas Les juro amigos Que no he abierto nada Vean ustedes Está todo sellado Todo Todo sellado Estas dos cosas Tanto esta Como esta Como ustedes pueden ver Los pedí en Amazon Yo les comentaba Que la mayoría de las cosas Las pedí en Amazon Porque Bueno yo estoy aquí En Morelos México Aquí aquí No hay muchas tiendas De herramientas O especializadas De hecho Lo que más hay Es Home Depot Y Autofon Poder ir a la ciudad de México Al estado Pero híjole Si va a ser Va a ser más castroso Y en realidad En Amazon Puedes encontrar Prácticamente todo Y de otras marcas Es más sencillo hacerlo Hacerlo todo en línea No sé si depende Del lugar donde me estés viendo Si no hay tiendas Como tal Como aquí No hay tiendas Que vendan cosas En específico La forma más sencilla De hacerlo Donde hay muchísimas opciones Es ya sea Primero en Amazon Que es donde a mi más me gusta Y la otra Es también buscarlas En Mercado Libre Estas puntas Son más que nada Para desarmar chapas Se ven muy bonitas Son estas puntas Vale Esas puntas vienen Para este Dado de De media Y de un cuarto Me parece Vale Esas puntas a mi me van a ayudar Mucho para Quitar muchas chapas Hay muchas chapas Que traen Este Puntas de estrella Y también hay algunos Estéreos Hay también algunas partes Para poder quitar el vidrio Sirven para muchas cosas Vienen con la entrada Para la matraca Que es digamos Que lo esencial Estas van a servir mucho Son muy muy esenciales Están muy bonitas Están muy bonitas Digamos que el primer estuche Y el primer estuche Lo vamos a poner Por aquí No sé Si haya comprado Algo erróneo O que me haya llegado Algo falso Pero no creo Todos los que venden Herramientas Son muy honestos Este trae varias cosas buenas O polón Y dos pinzas de punta Creo que empezamos Con el primer error Me llegaron Dos pinzas de punta Pedí dos pinzas de punta Algunos centímetros Más tarde Si amigos Efectivamente Pedí dos pinzas de punta Estas son de la marca Irwin Que a mi Ya las había visto Hace tiempo Me gustaron su diseño Si se veían bastante buenas Y decidí en esta ocasión Pedirlas Estas pinzas de punta Vale Son pinzas de punta también Buenas Bueno yo las he visto Y son bastante buenas Nada más que me pedí dos Bueno esta Fue la que pedí de extra No sé cuántas cosas Más pedí de extra Pero se supone que nada más Debía de haber pedido una Pedí también esto Este es de Klein Tolls Vale Estos también son buenos En este caso fue Un desarmador de Pirinola Klein Tolls También es una marca Muy muy buena Yo ya la he tenido Bueno ya la he ocupado bastante Porque mía como tal No era Pero vi este desarmador De Pirinola No sé ustedes Ya como lo conozcan Son desarmadores pequeños Para cuando no entran En alguna parte Por decir un ejemplo En las puertas Muchas veces Tornillos están en la orilla Entonces no puedes meter Cualquier desarmador No cabe un desarmador largo Entonces necesitas Un desarmador de Pirinola Regularmente yo ocupaba Uno plano Y uno de cruz Y lo que me atrajo es eso Que en este tengo los dos Tanto el plano Como el de cruz Tengo también Mi desarmador de puntas Este también es de Klein Tolls Por lo menos ahorita Solamente les voy a enseñar El puro Puro desarmador Que están macizos La verdad están muy macizos Si necesitaba algo Que fuera un poco ruido Que fuera durable Que si fuera bueno 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 Y en este caso Klein Tolls Se rifan ese aspecto Las dos cosas que vienen Son buenas Son especiales Esta Nosotros aquí la conocemos Como manita No me acuerdo bien Con que nombre lo encontré En Amazon Porque no era así Pero uff Este Esta herramienta es Es buena Es muy buena Esta lo que hace amigos Es cuando van a pasar cables Cuando se les cae un tornillo Esta es muy muy buena para ello Vamos a suponer Que tú quieres pasar un cable De muchas veces De la puerta Hacia el carro Esta puedes meterla Por medio de la manguera Y lo que hace Esta manita Ustedes lo van a ver ahorita Que van a presionar aquí Sale esta manita Vamos a decir Que yo quiero Recoger Esto Y lo que hace únicamente Es Tomarlo Agarrarlo Tú lo puedes apretar Y lo jalas hacia ti Esto es muy efectiva Como les comentaba Para pasar cables Muchas veces En la parte del motor O adentro Se te cae un tornillo En una parte Donde no entra tu mano Y esta es bien 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 efectiva No saben Cuánto tiempo Te ahorra esta manita Y de los problemas Que te puede salvar Solamente la encontré En Amazon La estoy buscando En Mercado Libre No la encontré En Autosom tampoco la tenían En Home Depot tampoco Les voy a poner bien El nombre Y el costo Porque esta si me costó Un poquito de trabajo Encontrarla Esta herramienta amigos Es lo máximo Y lo que quería Es que esta fuera flexible Y que así se quedara Para que no estuviera Tan atorada aquí Y esta Esta si me estuvieron Preguntando Varias personas Y de hecho Hay varias marcas Que la venden Nosotros O yo regularmente He utilizado De la marca Este Clayntons Que es la misma La misma que esta Pero ahorita lo vi En el caso de Irwin Ahorita voy a probarlas De hecho ahorita voy a traer Un pedacito de cable Estoy un poquito preocupado Para ver si si funciona bien Clayntons En estas pinzas Es muy buena No se le va el filo Corta muy bien Y habíamos comprado Algunas imitaciones Las he visto en Autosom Las he visto en Mercado Libre Las he visto en varias marcas Y las he probado Pero no como tal O sea no funcionan Como las de Claynton Se les va el filo No cortan bien No tienen buena presión Estas ranuritas Que son para aplastar chupones Vienen de forma diferente No son nada comparables Son como casi cualquier otra pinza Las de Irwin Esas si estaban Un poquito más baratas Las de Claynton Si están como en unos 800 pesos Creo 900 pesos Las pinzas Y estas estaban En 650 me parece Pero se sienten bien O sea yo las vi Y si si me dio confianza Voy a probarlas ahorita Con un pedazo de cable 20 minutos después Entonces se supone Que tienen que cortarlas Si las cortan Bien Las cortan bien Parece que son buenas amigos Estas pinzas Si las van a comprar No les recomiendo Que se compren De las chafitas Hay unas que valen 200 300 500 pesos Pero les digo Ya las hemos probado Y son prácticamente Cualquier otra pinza O sea no tienen diferencia Y estas Yo no les digo Esta es la primera vez Que voy a probarlas Irwin Pero desde el principio Desde que las vi Y desde ahorita Que estoy cortando Si están buenas Si están buenas Ya nada más Hay que estarlas probando Con el paso del tiempo Que no se les vaya el filo Hay algunas por ejemplo Que se empiezan a ir aquí Como de lado No cierran bien Estas si les recomiendo Mucho mucho Estas pinzas Pero que no se compren De las pinzas chafas Vamos a llamarlo así Yo estoy confiando mucho ahorita En Irwin Pero si cualquiera De estas dos son buenas Si se van a comprar De estas De las chafitas No se les recomiendo mucho Podrían comprarse mejor Cualquier otras pinzas Ya sean de corte O hay algunas pinzas Planitas Este que valen Como 150 Están económicas Que prácticamente Se estarían comprando Lo mismo Si se compran Una de estas Pero chafas Pero les recomiendo Que se compren Unas pinzas Como estas Y que las cuiden Con su vida Porque son muy Muy preciadas Estas Y de esta caja Es todo lo que Todo lo que lleva Me gusta mucho Mi mochila Se ve muy buena Ok Empezamos con Con esto No son muy especiales Estos Son los armadores De punta Estos sirven mucho Para desarmar Piezas de las puertas Por ejemplo Cuando vas a quitar Alguna manija Hay veces que trae Un tornillo Y trae una tapita Bien bien delgadita Estas te sirven mucho Para esto Te sirven mucho También para hacer Algunos puntos En los cables Están buenas estas Lo único es que Si debes de tener cuidado Porque vienen siempre Muy filosas De la punta Entonces si Luego te andas Rayando las manos Pero estas son Ayudan mucho Para quitar algunas piezas O para lugares Muy estrechos Funcionan muy bien Estas Pueden ver Son estas cuatro puntitas Esto es algo Se ocupa para situaciones Muy específicas Pero funcionan mucho Tener esas puntas Lo otro Otra vez De Irwin Unas piezas mecánicas Las piezas mecánicas Bueno posiblemente Ya las conozcan De estas Las piezas mecánicas Si les recomiendo Siempre que se compren De buenas marcas Unas que se vean Resistentes Porque si sucede Que luego las piezas O no les puedes hacer El cambio como aquí Hay que estar batallando Mucho para hacerle el cambio Y a veces Estas se van de lado O sea estas Como que una se va Para acá Y otra se va para allá O sea no hacen bien La presión O hay algunas Que hasta se les salía El tornillo Entonces Se sienten buenas La verdad La mente Irwin se ve Se está sintiendo buenas Ah bueno este Yo tengo una colección Pequeña colección De discos Estas a lo mejor Ahorita están viendo Unos pocos aquí Tengo como unos Veinte No son muchos Ahorita me pedí tres Bueno Ahorita se los Se los muestro Vamos a eso Vamos a dejarlo Un poquito aparte Estas puntitas Son las que yo Estaba buscando Para mi desarmador De puntas Yo lo que estaba buscando De estas puntas Los dados Ya vienen junto Con la punta Que viene así Que ahí está El desarmador De puntas Y pues esto Nada más No le quedan No le quedan No le quedan Estas puntas A mi desarmador De puntas No sé si esta Viene más chica Ahorita me estoy confundiendo Si esta viene más chica A las regulares O esta viene más grande A las regulares Chihuahuas Bueno Hace por momentos Va a estar llenador Y ya De esta bolsa De esto Vamos a abrir Este paquete Todo lo que ya estoy abriendo aquí Lo compré desde Amazon Ya no lo he estado diciendo Pero bueno Se pueden ver en las cajas Todo es de Amazon Vamos a ver Que tenemos aquí Estas Si no las conocían También las pedí De Irwin Irwin Tools Estas pinzas Son pinzas pelacables También quiero probarlas A ver que tan buenas Vienen Estas ya las tenía Estas ya las he utilizado Por mucho tiempo Pero igual Esta marca apenas La estoy probando Estas te ayudan muchísimo Para hacer empalmes Y lo que hacen es esto Vamos a probarlas Con el cable grueso A ver si lo pueden ver Ustedes bien ahí Lo que hacemos es Meter esto Meter el cable Y presionar Pues si Y hace esto Esto es Muy muy práctico Muy muy bueno Para hacer empalmes Y esta cosita Es para nivelarla Para saber si vas a meter Un cable grueso O si vas a meter Un cable delgado En este caso Lo que se busca Es que no se dañe Para nada El cobre O el cable Que trae por dentro Que venga intacto Que lo pueda abrir así Como les comentaba Solamente se mete el cable Y lo abre Está inhalando Muy muy bien Su herramienta Tenía un poco De desconfianza En eso Porque digo Híjoles Dice por ahí el dicho Que más vale Viejo conocido Que nuevo por conocer Esta es otra De Irwin Estas tijeras Son de lámina Hay derechas Izquierdas Y derechas A ver A ver Déjenme explicarme Eso Las Hay derechas Izquierdas Y derechas Vale También se sienten Bastante bien Hasta el sonidito Ese sonidito Es este Se siente chido Se siente chido Comprar herramienta Cuando veis Se tiene que cortar La lámina Estas sirven mucho Ya se va sintiendo Se va sintiendo Llena la herramienta Y esta es la que Les comentaba hace rato Esta Estas Se ven buenas Se ven muy buenas Esta marca también Este Ya la había yo visto antes Se llama Güera También es una marca Buena Yo también ya la he visto Y es una marca buena Oh Miren Esta es la base Supongo para los desarmadores Pero yo no voy a ocupar la base Y los desarmadores Vienen aquí Para prenderlos No sé que tan buenos Vengan estos Estos desarmadores Son desarmadores De estrella Para no estar Teniendo las puntas Como pueden ver Que es esta Estas puntas se ocupan mucho Para desarmar estéreos Y para desarmar muchas puertas De las actuales Ya no traen tornillos de cruz Traen tornillos de estrella Y pues vaya Digamos que esos desarmadores Son para no estar cambiando las puntas Sino para tener el desarmador Directamente Como si fuera desarmador de cruz O plano Que de hecho Aún no los he sacado De ahí tengo Este Las puntas hexagonales Que también es por Irwin Ya se los estoy arrancando Las puntas hexagonales Casi no se ocupan En las En los carros O casi no las llevo a ocupar Por eso me compré Una estuche así Que no es muy cómodo Pero por lo mismo De que no las ocupo Por ejemplo Como con las llaves Este Como las llaves estreadas No necesito algo Tan tan cómodo Porque va a ser muy En ocasiones Muy específico Y lo que me gustó De esta es que viene Más de gradito Hay algunos que vienen Un poco más gruesos No sé si me llega a faltar Una de las puntas Pero me gustó Este digamos Que es algo sencillito Y lo último De esta caja Es el famoso Multímetro Como lo pueden ver aquí Creo que viene un poco Diferente al que Había comprado Estoy muy seguro El multímetro Como ustedes saben Es esencial Uy si trae baterías Yo pensaba que no iba a traer Baterías De estos multímetros Si yo les recomiendo También que se compren Uno bueno En este caso La marca Bueno yo me fijé Más por el precio Porque había algunos Que yo ya conocía Pero no estoy muy seguro De la marca Finalmente con sus puntas Las puntas me parece Que si están Si están bastante largas Y el multímetro Es pequeñito Pero Si si es el que Se siente tal vez Un poquito Chafita Habría que probarlo Yo lo que busco En un multímetro O también Lo que les recomiendo Buscar a ustedes Es decir Muchas veces El pulso de una alarma O el pulso de algún módulo Es el pulso muy rápido O sea no No es algo que se quede Constante Y se apague Los multímetros Chafitas No logran detectar Ese pulso O sea como es un pulso Tan rápido No lo detectan Entonces Yo lo que busco Aquí no lo voy a poder probar Pero lo que busco Es que pueda detectar Exactamente ese pulso Aunque sea un pulso rápido Pero que lo detecte Y también que sea exacto Porque hay algunos Que por ejemplo No tienen una medición exacta Y lo que hacen es que Si está variando mucho El voltaje Ellos están cambiando A como les dé la gana Y hay algunos de estos Que lo estabilizan Toman como un punto medio Eso en mi caso Yo lo busco Que sea un poco más estable Y las funciones que tiene Que son para mi las importantes Que son Esta de aquí Es el símbolo de Corriente directa Ocupo mucho también Lo de los diodos Para poder revisar los diodos Y también ocupo mucho La continuidad Saber que el cable Está llegando de un lado a otro Voy a probarlo Vamos a probarlo A ver que tal jala Ya por ahí les iré contando A ver que tal funcionó Ok Se me pasaba También voy a hacer un video Sobre como leer Un multímetro Como utilizarlo Para que sirven las funciones O en realidad Cuáles son las más básicas Como poder leerlo Cómo entender bien Qué es lo que te está indicando Ya posteriormente Voy a hacer un video Para ello Vale Y bueno Me compré Yo compré otro disco Este ahorita Lo vamos a poner también Por aquí Y vamos a abrir La última caja La última caja Que Me parece que es la más grande Muy bien Una de las cosas Una de las cosas Que Que compré Fue esta De la marca Crescent Vale Este es un estuche Yo como les comentaba Yo quiero algo portátil Algo que Puede llevar En mi carro Que no pese mucho Que pueda moverlo Con facilidad También no necesito aquí Un estuche Demasiado grande Si me costó Un poquito de trabajo Decidir Pero al final de cuentas Este es el que Se podría decir Que para los que Trabajamos en esto Con esto lo necesitamos Porque tampoco Vamos a desarmar Un motor Pero si de vez en cuando Si necesitamos Este tipo de cosas ¿Se le abrí bien? Si Si le abrí bien Ok Oye Este disco Ahorita son Nunca he encontrado Una caja Que los dados Y las cosas No les salgan A la hora de abrir Pues se ven bien La verdad No sé si lo puedan ver Ustedes Es marca Crescent Y aquí están Estarmador de puntas No había visto Que traían Estarmador de puntas Eso puede ser Nuestra salvación Para el otro Vamos a ver Vamos a ver Si está mal Mi estarmador O están mal Mis puntas Si Era más chico Nuestro desarmador Es más grande Nuestro desarmador Oh Este me va a salvar Demasiado No había visto Que traían Estarmador de puntas Me salvó Me acaba de salvar Este estuche Lo máximo Estas matracas No sé Se siente bien La verdad Se siente bien Se siente bien Se ve que también No es de las más buenas Pero para lo que la ocupamos Está perfecta Está perfecta Este dado de puntas Fue la salvación Tiene Como pueden ver Los dados Los tiene de Llave 10 A 17 Que lo alcanzan a ver Llave 10 A 17 Trae sus puntas Estas puntas Pues ya no las voy a ocupar Yo creo que con esto es suficiente Y trae las llaves Las llaves obviamente Si las vamos a ocupar La que más ocupamos Es la de 10 Y la de media O la de 13 Que es la misma Y la 7 y 16 También Y como les comentaba Es este Cortátil O sea Es un estuche muy pequeño Pero que trae prácticamente Todo este Va a estar por ahí Escondidito Y solamente cuando se llegue a ocupar Se va a llegar a abrir Muy bien O estas pinzitas O estas pinzitas Estas pinzitas Como les comentaba En la cuestión de pinzas Hablando de pinzas de corte Este pinza para chupones Las pinzas Klein O de la marca Klein La verdad son de las mejorcitas Son de las mejores marcas Que me he podido encontrar En cuestión de estas Porque cada uno va teniendo Su especialidad Y estas pinzitas Son pinzas pelacables Estas vienen muy filosas Muy 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 filosas Y aunque pareciera Que yo ya tengo Las pinzas Este Las crimper Aunque pareciera Que yo ya tengo estas Estas si sirven para cortar Y sirven para pelar cable Pero estas en si Son las especialitas Para pelarlo Sin cortar Ni una sola fibra De este De cobre Del cable como tal Estas pinzitas Estas pinzas Están buenas Y ya por penúltimo Me parece Son también iguales Ramadores de Irwin En este caso Yo me compré El de cuatro piezas Porque en realidad No necesito más Huele a nuevo Huele a nuevo Todavía no se puede Transmitir el olor Por videos Pero huele a nuevo En realidad Son los cuatro Que necesito No necesito más Que son mi Desarmador de cruz Necesito un buen Desarmador de cruz Con buen agarre Que le tenga la punta gruesa Este lo necesito mucho así Igualmente a veces Necesita el plano Y en algunos casos Se necesitan los delgados Plano delgado Y cruz delgado Con estos dos Es el tercer y último disco Que me compré Entonces Esto se resume en esto Yo lo que quería Era esto amigos Tengo aquí Toda mi herramienta Toda mi herramienta Con esto yo puedo instalar Alarmas Puedo instalar bocinas Estéreos Hacer revisión de alarmas En general Hacer instalaciones de módulos Puedo hacer prácticamente Cualquier cosa con esto Y este estuchito Es como para alguna llave Alguna tuerca Por ahí que se me esté Me esté complicando esto Y las puntas Para quitar la chapa Con esto puedo hacer yo Prácticamente todo Si tú estás pensando En comprar esta herramienta Con esto puede hacer Prácticamente todo A mí me hacen falta Algunas cosas Que son Las puntas Como les comentaba Las puntas triple cuadro Que son para algunas chapas En especial Como en el caso de Volkswagen Que generalmente No trae llaves No trae puntas estreadas Trae puntas triple cuadro Me faltan también Las paletitas Porque tengo una Tengo unas paletitas De plástico Para no estimar El plástico del carro Pero este Si quiero ya cambiar Es porque nada más Tengo como dos o tres Y pues prácticamente Es todo lo que se necesita Ya lo demás Es en sí mercancía Esto es para que se den Una idea O les estoy Digamos que explicando Todo dando algunos consejos Para que se den una idea De si a ustedes Les hace falta Alguna herramienta Pueden dejármelo Por aquí abajo En los comentarios A lo mejor Si me faltó Alguna cosa Explicarlo También que quede Bien claro Para qué sirve Cada cosa Si les especifico Mucho que Se compren herramienta Buena herramienta De marca Yo sé que a lo mejor Es un poquito más costoso Pero les va a beneficiar Mucho a la hora De hacer el trabajo Porque si me he topado Con muchos eléctricos Muchos mecánicos Que trabajan Con herramienta fea Herramienta muy muy fea Que ya se está deshaciendo Las pinzas están bien mal No cortan Vaya O sea están Son herramientas Muy muy malas Entonces si les recomiendo Que sea herramienta De calidad Porque prácticamente Todo esto Es lo que te va a estar dando Mucho dinero Es lo que te va a sostener Prácticamente Entonces pues no Escatimes A la hora de comprar esto Si lo tienes O ir poco a poco Comprándolo Porque pues también No es tan fácil Así es que Pues espero que este video Les haya ayudado Y ahorita me voy a poner A recoger todo esto Porque salió bastante basura Ya saben Como siempre ustedes Cualquier duda Pregunta en este caso Espero que este video Les haya ayudado Este Cualquier duda que tengan Déjenme aquí abajo En los comentarios Si hay alguna herramienta Que quieran saber en específico O alguna A lo mejor que ustedes conozcan Y que la mayoría no conoce Igual me lo pueden dejar por aquí Y pues eso es todo Los esperamos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!